Con los fierro en la cintura, los pibes vamos a laburar Otra noche más, que venga lo que venga, a tu moto, camioneta Todo sirve pa' robar, siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos Una casa para entrar Con este tiola, porque esta noche se pudre todo Mira, mira, acá llegamos los pibes chorros Manos arriba de todo el mundo, queremos ver No seas sortiva, porque de una vas a perder Nosotros somos más chorros que vos, gastros Con los fierro en la cintura, los pibes vamos a laburar Otra noche más, que venga lo que venga Auto, moto, camioneta Todo sirve pa' robar, siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos Una casa para entrar Comete tiola, porque esta noche se pudre todo Mira, mira, acá llegamos los pibes chorros Manos arriba de todo el mundo, queremos ver No seas sortiva, porque de una vas a perder No seas sortiva, porque de una vas a perder No seas kind. No seas sortiva, pero de una vas a perder No seas tonica más, que de una vas a perder Gracias por ver el video.